Música Y las palabras, no pueden empezar con otra palabra que no sea la palabra gracias a los niños, a los alumnos, a los docentes, a los padres que en alguna manera contienen, estimularon, hicieron posible que sus chicos vayan a la escuela y participen de esta experiencia. Obviamente a las personas que estuvieron a cargo, los coordinadores, a las personas que generaron la idea. Fundamentalmente porque el gracias ese es el gracias en nombre del futuro, de más futuro, de mejor futuro. El gracias es en nombre del mejor futuro para la sociedad y el mejor futuro para aquellas personas que todos los días van, así como las capas que van sedimentándose para generar un espacio, así se van generando las capacidades intelectuales de creación, de creatividad en nosotros. Y esto seguramente que será una capita así de finita o un poquito más gruesa, pero será una capita que colabora absolutamente en el desarrollo de cada una de nuestras personitas que van a ser las personas del futuro. Este año, lo que fue, digamos, culturalmente, educativamente, a través del taller, de distintas capacitaciones que se dieron en otros ámbitos, o en aquí también, en la Casa del Senado, y sumado a este cierre con este dibujado en tu ciudad, lo conversábamos en otra oportunidad. ¿Hay como una apertura de la Casa del Senado para expresiones artísticas, educativas y de este tipo? Bueno, era el objetivo cuando decíamos que queríamos armar la Casa del Senado, pero que no solamente fuera una perspectiva administrativa para encontrar algún lugar, un espacio, un tiempo, o al senador dejar una nota o hacer una consulta, sino que queríamos que sea un pulmón más, de los tantos pulmones que hay en la ciudad y en el departamento, a través del cual respire la ciudad y el departamento. Y ese pulmón, esa respiración, tiene que ver con generar un espacio de participación, de generación de ideas, de un espacio para venir, un espacio para encontrarnos, y es lo que hemos podido lograr, no tan rápidamente como lo hubiésemos proferido, pero ya si al cabo del tiempo lo hemos logrado. Bueno, estamos con Melina, con Gonzalo, que estuvieron de alguna manera seleccionando los trabajos, fueron una especie de jurados. Bueno, cuéntenme de alguna manera la experiencia para ustedes. Fue una experiencia muy gratificante, fue una tarea dura, nos llevó mucho tiempo, más de una mañana entera, había muchos trabajos hermosos de los chicos, los chicos son muy creativos, se ve que se sintieron muy cómodos, conocen la ciudad, hicieron lugares representativos del barrio, más allá de la plaza, del teatro, estuvo muy bueno, como experiencia fue muy bueno. Gonzalo, más allá de la experiencia personal de ustedes, ¿qué podés ver como docente? Digo, los chicos, como decía Melina, tomaron lugares que son escenarios propios de ellos. Son bien característicos de ellos, se vio mucho reflejada la parte técnica en los trabajos, eso quiere decir que hay un trabajo previo del docente en las escuelas y nosotros buscamos eso, fomentar de alguna manera la creatividad en los chicos. A partir de esta temática fue dibujando tu ciudad.